Con sus 13 libros publicados desde el 49 para acá, siempre trabajando y todavía trabajando con dos libros que sabemos que están ahí, próximos a entrar a imprenta, suponemos, ¿qué mirada tiene de la poesía nuestra, digo, en cuanto a lo regional? ¿Tiene alguna relación con poetas jóvenes? ¿Cómo ve el mundo de la literatura en la actualidad? Más que nada, perdón, más que nada pensando en relación siempre a su propuesta estética, digo, porque en un mundo complejizado, en un mundo donde parece que precisamente el paisaje y lo mínimo tiende a desaparecer, en esa perspectiva, digo, ¿no? Yo te diría que personalmente estoy bastante escindido, no por mi determinación, sino porque a pesar de que las veces que he podido he dicho que son bienvenidos los jóvenes que quieran conversar conmigo, que quieran venir, no porque yo pueda transmitirles enseñanzas superiores, pero sí, seguramente, algunas de mis emociones que son transmisibles y que creo yo que pueden hacer bien como determinantes de una manera de ver, de mirar, de mirar, de encarar un trabajo literario, que siempre tiene mucho compromiso, ¿no es cierto? Yo, a pesar de mis amistades muy significativas, con las cuales algunos de los amigos, yo nunca he tenido una relación conflictiva, porque me pareció que debía ser superador, por ejemplo, un caso típico ha sido con dos de ellos, con Aníbal Sampallo y con Miguel El Zurdo Martínez, que además tenían un pensamiento ideológico que no corría, digamos, por el mismo andarivel por el que yo he andado, porque no vas a encontrar en ninguno de mis libros ninguna referencia de carácter político ni de carácter partidario, porque yo fui simultáneamente periodista y lo que tenía que decir sobre esos temas los hice como periodista, pero entendí que la poesía era para todo, que la podía leer alguien que coincidiera conmigo políticamente, pero también alguien que no coincidiera políticamente conmigo, porque estaba leyendo, volviendo a tu pregunta inicial, cosas de nuestro paisaje, de nuestra gente, de nuestro entorno, digamos, que era común. Mañana, esplendor de la mañana, con su pincel de colores, azul de cielo en el río, como un espejo que corre y la cascada de verdes en la acuarera del monte, flores como mariposas, mariposas como flores, con los trinos de los pájaros en vuelos multicolores y los inúsculas joyas de irisados picaflores, espumita de la playa donde se funden los ocres con los oros de la arena entre guijarros marrones y las ágatas que ocultan sus secretos interiores. Están las garcitas blancas, los patos zambullidores, las espátulas rosadas, los vistosos rayadores y en una rama del sauce, el rey de los pescadores. Y veo, miro, contemplo la tierra de mis amores, pero los ojos no alcanzan en un río de colores. ¡Gracias!